El sábado, después del Grand Prix de Motegui, en la tarde, obtuve un mensaje de Márquez. Él me llamó a preguntar si me podía llamar. ¿A quién llamé? Sí, dices que yo. Bueno, que es lo que... Llamé a Dani Pedrosa el domingo de Japón. Estaba en la habitación después de la carrera. Dani te puede llamar y lo llamé. ¿Qué le pregunté y qué de esto? No, que os lo cuente él si quiere. Pero sí, lo llamé a él, porque lleva muchos años a Honda. Ha tenido una carrera deportiva también peculiar. Y bueno, le llamé a él para... ¿Y qué te dijo? ¿Qué me dijo? Que lo cuente él si quiere. A ver si se enfadará, porque... Pero yo lo llamé para pedirle consejo de piloto a piloto. Ya no de qué hago, qué no hago, porque él es piloto, o sea, es trabajador KTM también. Pero de piloto a piloto. Y con Dani siempre tenía una relación muy buena y... Y me ayudó, me ayudó. Primero, estaba sorprendido. Obviamente, estaba mirando la carrera. Y un poco de horas después, le llamé a él. No puedo contarles los detalles de qué la conversación era. Pero obviamente, solo puedo decir que... Cuando he acostumbrado el teléfono, no estaba seguro. Pero su opinión sería. En su regardación, él solo quería tener un intercambio de experiencia de piloto. Y obviamente, en mi situación ahora con KTM, no puedo acceder a él a hacer nada. Pero obviamente, estábamos intercambiando algunas informaciones. Y probablemente, solo porque estaba en un largo tiempo con el Honda, como él ha hecho. Él quería tener algunos puntos diferentes de vista. La situación fue difícil de elegir. Porque él está en un contrato. Él tiene un contrato. Entonces, él tenía que dividir el contrato. Y eso siempre es una cosa difícil de hacer. Pero... No tengo dudas sobre su talento. Y no tengo dudas sobre su habilidad. Para correr rápido. Lo hemos visto en 1-5, en Moto2, en MotoGP. No veo ninguna razón por la que no debería adaptarse a la Ducati.